Vamos a cantar para aprender a hablar. El marinero baila, 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 baila. El marinero baila, baila con el dedo, con el dedo, dedo, dedo. Así baila el marinero. El marinero baila, 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 baila. El marinero baila, baila con la mano, con la mano, mano, mano. Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con los hombros Con los hombros, hombros, hombros Con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con los codos, con los codos, 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 con los hombros, 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 con las manos, 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 con los dedos, 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 así baila el marinero. Recuerda imitar los movimientos y recordar todas las partes del cuerpo para estimular la memoria secuencial auditiva y también el lenguaje de tu pequeño casa.